Mi nombre es Dolores Elena Reyes Cordero. Mi ingreso acá al hospital fue absolutamente inesperado. Yo había hecho mis prácticas estudiantiles en una dependencia de lo que era el área médica y cuando concluía mis estudios secundarios, entonces vine a la institución en la que había tenido esa experiencia a ofrecer mis servicios y se abrió la oportunidad de venir acá al hospital Carlos Andrade Marín. Era todavía la unidad nueva. Esto fue en el año 1976, eran pocos años de lo que estaba en funcionamiento, por lo que era todavía pequeño, era una institución familiar. Con el paso del tiempo esto ha ido creciendo y esto ha determinado que ya no haya tanta relación. O sea, mantenemos sí vínculos de compañerismo, de amistad con algunas personas. A estas alturas es increíble como esté el hospital, se ha masificado la situación de la atención. Ojalá y todo sea para bien. Le deseo el mejor, el mejor de los futuros de mi institución. Gracias. 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 Gracias.